Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso de predicciones de la conferencia oeste de la NBA para la temporada 2024-2025 La verdad, con una mano en el corazón, la predicción más difícil que he tenido que hacer en esto, no sé cuánto hace que tengo que ganar, 3 años, una cosa pestera, 4, no sé Pero la verdad, la predicción más difícil, sin duda alguna, el oeste está increíble de cada próxima temporada Hay un montón de equipos buenísimos, yo creo que hay un par de escalones por allí en la conferencia El top 4 por ahí lo tenemos todo un poquito más encaminado, pero después del 5 al 13 es un disparate, es una locura Y literalmente puede pasar cualquier cosa, y siempre alguna sorpresa además hay, por lo que capaz que decimos siempre Bueno, del 1 al 4 más o menos, sabemos que Oklahoma, que Denver, que Dallas, que Minnesota están medio bien Pero capaz que alguno se cuela por allí también, así que veremos qué sucede, va a estar hermosa la conferencia de cara a la próxima temporada Pero bueno, vamos a tirar justamente algunas predicciones de cara a lo que se viene no sin antes, como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo Y voy a arrancar de atrás para adelante, voy a arrancar desde los últimos lugares Porque para mí, en este caso, el último lugar probablemente lo ocupe el equipo de Utah Jazz Con todo el cariño y el respeto a Utah, que es un equipo joven, muy talentoso la verdad Porque tiene un montón de jugadores que a mí me encantan, como Keyante George, como Hendry, como Zensbo Tiene un montón de jóvenes súper interesantes el equipo de Utah Jazz Pero creo que el equipo va a intentar tanquear un poco para empezar Y creo que además, bueno, al poner tantos jóvenes en cancha al mismo tiempo Y capaz que el equipo termina cayendo más de la cuenta, ¿no? Quizás si ellos quisieran competir terminarían un poquito más arriba Pero yo creo que no va a pasar eso a largo de esta temporada Se viene un draft además muy bueno, muy muy, de mucha calidad la verdad Por lo que creo yo que Utah va a terminar, en este caso, en el último lugar Probablemente medio acompañado de Portland, que le pasa un poco lo mismo, la verdad Por ahí andan estos dos, para mí van a ser los equipos medio de final de la tabla Probablemente por allí esté la cosa Beyser, cuando uno ve el equipo, siempre lo digo, no es tan mal equipo El tema es que no creo que todavía quieran competir demasiado Esa es la cuestión Scott Henderson todavía seguirá evolucionando, creo yo Y bueno, lo seguirán desarrollando un poco Y creo que todavía está un poco verde como para él liderar un equipo Hasta llevarlo muy lejos Veremos qué pasa Don Klingan también Que se une a un equipo que, bueno, ahora tiene un pivot de una jerarquía especial Tenían Aiton, que obviamente es muy bueno Pero ahora Klingan seguramente también entrará en la rotación Y bueno, también es otro joven muy interesante Pero muy joven al fin y al cabo también Shadow Sharp, otro muy joven Tiene mucha juventud también este equipo Por lo que por allí lo veo Y siguiente, bueno, veo al equipo de San Antonio San Antonio tiene un lindo equipo, la verdad Las cosas como son Han traído algunos referentes importantes A una plantilla muy joven El año pasado uno de los equipos más jóvenes de la NBA Obviamente el equipo de San Antonio Este año han traído a Chris Paul Han traído a Harrison Barnes Dos jugadores que le van a dar un salto de calidad al equipo de San Antonio Sin duda alguna Pero que no creo que el salto sea tan grande Como para meterse mucho más arriba Capaz que nos sorprenden un poco No sería tan loco ver a San Antonio peleando en el lugar número 9, 10 Algo por el estilo Pero a priori si uno tira una predicción Diría que van a estar por ahí número 13, 14 Tampoco me sorprendería ver los últimos Capaz dependiendo de cómo se ve la situación Y si quiere tanquear en algún momento de la temporada Que eso siempre cambia un poco la tónica, ¿no? También es cierto que algunos equipos, bueno En final de la temporada quieren tanquear Y van muy fuerte a eso Si hay otros que por ahí compiten un poquito más Y van menos fuerte Eso siempre cambia un poquito los resultados Pero por ahí van a andar las cosas, creo yo Esos son los tres peores equipos probablemente del oeste De cara a la próxima temporada Tres equipos que van a ser probablemente no tan buenas esta temporada Pero que tienen un futuro brillante También al mismo tiempo hay que decirlo todo, ¿no? Las cosas como son Tiene un gran futuro este equipo de San Antonio Y también Utah Y también el equipo de Portland Blazers Por otra parte, vámonos ahora a la parte de arriba De la tabla Número 1 ¿Quién va a ocupar el primer lugar del oeste? Bueno, para mí Oklahoma Lo tengo bastante claro esto Y creo que es una opinión bastante general Si uno pregunta quizás a fanáticos por ahí De otros equipos o lo que sea Y no los dejamos votar por su equipo Si uno hace una encuesta objetiva Primero vamos a llegar a decir Seguramente que la mayoría que lo hace va a decir Utah Es muy probable Realmente Utah es un gran equipo realmente Ya el año pasado quedó primero además Es un equipo súper joven Que con un año más de competencia Para todos estos jugadores El equipo va a ser mejor todavía Y encima Con los fichajes que han hecho Bueno, mejor todavía aún Así que para mí El equipo de Oklahoma City Thunder Va a quedar en primer lugar Lo tengo bastante claro Bueno, siempre ahí Puede pasar que cambie alguna cosita Las lesiones obviamente De la orden del día Si llega a lesionar ya Y bueno, puede bajar un poco Pero si el equipo está medio sano Digamos, y medio correcto Yo creo que van a quedar primeros Es muy, muy, muy probable La verdad Que eso suceda Esta próxima temporada Después, bueno Del segundo al cuarto Tengo mis dudas La verdad que tengo mis dudas Yo creo que hay varios equipos Que son muy buenos por allí Que van a andar por ahí en la vuelta Tenemos al equipo de Minnesota Tenemos al equipo de Denver Y tenemos al equipo de Dallas Mavericks A ver Yo le voy a poner segundo a Minnesota Tercero a Denver Y cuarto a Dallas Como está aquí pronosticado Puede cambiar, la verdad Puede pasar que Alguno quede más arriba Sería probable que Dallas quede segundo Capaz que sí Que quede tercero también obviamente Que Denver quede cuarto Que Minnesota incluso quede cuarto Puede pasar obviamente Acá la cuestión es Juventud para empezar Por eso creo yo que Minnesota Va a quedar segundo Por juventud Porque un año más de Anthony Edwards Un año más de McDaniels Un año más de Nasrid Ahora tenés a Dillingham Tenés a Di Vincenzo O sea, tiene un equipo creo yo Más profundo Más completo Y mejor que el del año pasado Minnesota Perdieron a Calanto de Towns Es cierto Trajeron a Randall igualmente Es un juego interesante Que puede aportar bastante De todas formas Entonces para mí Minnesota Va a quedar segundo En este caso Lo veo bien Me gusta el equipo de Timborgs Creo que van a andar muy bien Esta próxima temporada Ya el año pasado Los puse bastante arriba Y la gente se ríe un poco Pero el tiempo me terminó Dando la razón También puse bastante arriba A Grizzlies Y eso no salió tan bien Pero bueno Vamos a contar las ganadas En este caso De todas formas Pero yo a Minnesota Lo veo muy bien Lo veo muy bien De cara al próximo año Por lo que la verdad Creo que van a quedar En segundo lugar Tercero por allí Denver Porque Denver Sigue siendo un gran equipo Por supuesto Y sigue teniendo a Jokic Que es el mejor jugador Del mundo Creo yo Y eso lo va a hacer Estar muy bien A Denver Y cuarto lo voy a poner A Dallas Porque bueno Dallas yo creo que Es un gran equipo Obviamente Es un gran equipo Grandísimo equipo Dallas Pero creo que le va a tomar Un tiempito Quizás adaptarse a Klay Porque van a tener que jugar Muy distinto De lo que el año pasado El equipo Creo yo que Dallas Tiene mejor equipo El año pasado Pero ha cambiado Bastante el estilo Y eso muchas veces cuesta Eso muchas veces cuesta Arrancar la temporada De una manera un poco distinta Cuesta A Luka arrancar la temporada A veces le cuesta Y a veces Dallas También se la toma La temporada Un poco más tranquila ¿No? Dallas es un equipo Que sobre todo Luka Doncie Es un jugador Que se toma la temporada Muchas veces Medio tranquila Se la toma ahí Más o menos No es que van a presionar Del minuto uno A tratar de quedar primeros Lo veo a Dallas Como un equipo muy laxo Y con la cabeza puesta En precios Porque Dallas creo yo Que ya sabe Que va a ser un gran equipo Y los veo medio tranquilos No sé Me da la sensación a mí Capaz que me equivoco Y Dallas sale a morder Del minuto uno Y terminan quedando primeros No sería tan loco tampoco No sería para nada descabellado Podría llegar a pasar Pero yo creo que Dallas Ya arranca la temporada Medio pensando en Ganarle a Boston Básicamente Que fue lo que le faltó El año pasado Y van a ir medio De esa manera Y reitero La aclimatación El acomodamiento De un nuevo equipo Entre comillas Porque la verdad Que el equipo es medio Que el mismo Pero sacar a Derrick Jones Y poner a Klay Thompson Es un cambio muy significativo Pero muy significativo Porque está sacando Un jugador de características Netamente defensivas Para poner a otro Que defiende bien poco Últimamente Y que tira muchos triples Entonces es diferente Es muy distinto Y si bien es cierto Que reitero Yo creo que mejora Dallas con eso Probablemente le cueste Un poquito quizás Al principio de la temporada Vamos a ver como se Manejan con todo eso Así que bueno Para mí así Quedaría la cosa En la conferencia oeste Que obviamente Como siempre les digo El hecho de quedar Primero, segundo, tercero Cuarto en el oeste O en cualquier conferencia En cualquier temporada No implica que después Seas el mejor equipo En playoff Siempre el equipo Al que le va bien En playoff Termina siendo El que sale campeón Eso siempre yo se los digo También Un equipo que entra Noveno a playoff Y se mete ahí por la ventana Ese equipo nunca sale campeón Pero sí que es cierto Que los equipos Que andan bien Son los que terminan Siguiendo campeón Yo creo que de estos cuatro Va a terminar Siguiendo campeón del oeste Muy probablemente Porque son cuatro equipos Que los cuatro van a andar bien Y ahí están los favoritos Creo yo Con un escaloncito De ventaja Respecto al resto Capaz que algún otro Puede llegar a dar la sorpresa Podría pasar No lo sé Pero ahí creo yo Que están los cuatro favoritos De la conferencia Y en eso medio Que estamos todos Medio de acuerdos También un poquito Medio de acuerdos Estamos en esta situación Porque cuando uno pregunta Reitero a gente Medio objetiva Digamos Cuando hacemos una votación En la que la gente No puede votar Por su propio equipo Creo que estos cuatro Son los que andan Por ahí arriba Habitualmente también Por otra parte Acá para mí Viene lo más difícil Claramente lo más difícil Porque acá Hay un montón de equipos Miren ustedes Hay ocho equipos En los que realmente Puede pasar Literalmente cualquier cosa O sea No me sorprendería para nada Ver a Pelicans Quinto O ver a Pelicans Doce No me sorprendería para nada Ver a Warriors Quinto O ver a Warriors Doce Con Houston Pasa lo mismo Con Clipper Pasa lo mismo Con Laker Pasa lo mismo Con Greeley Pasa lo mismo Con Phoenix Pasa lo mismo Y con Sacramento Pasa lo mismo La verdad La verdad Es una cosa Ahí está todo Entreverado Y que bueno La predicción va a ser difícil Seguramente la R A muchas cosas Seguramente la R Pero esto es más que nada Una especie de corazonada Podríamos ya decir De lo que puede llegar a pasar Más que una predicción Basada en unos fundamentos Por ahí un poco más sólidos Es lo que ahí me da la sensación Después de lo que he visto Lo que los equipos han hecho Después de lo que fue La temporada pasada Después de Lo que fue la pretemporada Justamente O sea Después de todo eso Bueno Es lo que ahí me da la sensación Por ahí que puede llegar a suceder Y voy a poner por ejemplo Quinto a Phoenix Sé que a algunos Se le irá un poco la cabeza Con esto Pero bueno ¿Por qué pongo Quinto a Phoenix? Han traído a Bodenholzer Que es un muy buen entrenador En temporada regular A Bodenholzer siempre le ha ido bien O prácticamente siempre le ha ido bien El equipo el año pasado Tuvo muchas lesiones Si esta temporada Tiene un poco menos de lesiones Y el equipo anda un pelín mejor En ataque sobre todo La verdad que el equipo Puede ser Quinto en este caso Evidentemente que Acá es donde yo les digo Lo de bueno Hay equipos que en temporada regular Pueden hacerlo un poquito mejor Un poquito más o menos Un poquito peor Pero Playoff es otra cosa Bueno a Phoenix La verdad que a mí En Playoff no me da certeza De absolutamente nada Debo confesar Pero en temporada regular Que el ataque suele ser Un pelín más importante Bueno los veo bastante Bastante mejor En este caso Y creo que pueden quedar Quintos o Sextos O por ahí El año pasado De hecho Phoenix por ejemplo Es una temporada Más o menos Y así todo quedó quinto Si este año Es una temporada Medio parecida Probablemente por ahí Anden otra vez Vamos a ver que pasa Pero bueno Yo los tengo por ahí La verdad Los tengo más o menos Quinto o Sexto Por ahí en la vuelta Sexto en este caso Me voy a jugar Y voy a poner a Grizzlies El año pasado Yo puse a Grizzlies Creo que Taser Si mal no recuerdo O algo por el estilo Y bueno obviamente Que la erré bastante Creo que este año Van a tener más suerte Con las elecciones Eso espero al menos Morán va a estar Desde el día uno Disponible Eso obviamente Muy importante Y creo que al equipo Le va a ir medio bien Que también Bueno no creo Que vaya a ser un equipo Que quede tercero O segundo En realidad Segundo Quedó dos años consecutivos No creo que vaya a ser Ese equipo Le costará seguramente Un par de añitos Creo yo Todavía meterse en situación Otra vez Pero va a andar bien Memphis creo yo Me da a mi la sensación De que Memphis esta próxima temporada Va a andar bastante Bastante bien Tengo dudas de no Si no ponerlo quinto A Memphis Podría ser Podría ser quinto Memphis sexto Phoenix Podría ser también La verdad que pensándolo Yo me lo anoté En un cuadernito Todos los lugares Pero pensándolo Un poquito mejor No sé yo Si no poner a Memphis Quinto Y a Phoenix sexto La verdad que es un equipo Interesante De Grisleys igualmente Es un equipo Que me da un poquito Más de certeza Tiene más variante La verdad tiene un poco Más de defensa también Obviamente Jaren Jackson ahí Va a estar y va a estar Muy bien seguramente La incorporación de Iri Me gusta Para mí por ahí Va a andar la cosa Y esto sería bueno El top 6 en este caso Esos son los equipos Que clasificarían Directamente a playoff Directamente Sin pasar por el plane Por ahí podría andar Creo yo Es la sensación que me da Pero bueno Puede cambiar un poco No lo sé Veremos lo que sucede Con estos equipos La salud obviamente Es un factor muy importante Y eso es algo Que no se puede predecir Por supuesto Por otra parte Del 7 al 10 Séptimo lo voy a poner A Warriors Básicamente lo voy a poner A Warriors Porque me gustó mucho Lo que vi de ellos En la pretemporada Dudé incluso Si no ponerlo un poco Más arriba y todo Dudé un poco Si no ponerlo un poco Más arriba y todo Si no ponerlo Quinto o sexto incluso Porque la verdad Que tengo mis dudas Pero bueno Tampoco quiero subir Tanto a un equipo Que quedó décimo El año pasado Y quedó fuera Si bien es cierto Que estoy subiendo A Memphis un montón También Pero Con la salvedad De que Memphis Tuvo las lesiones Que tuvo Warriors no tuvo Tanta lesión El año pasado Entonces bueno Tampoco quiero subirlo Tantísimo Pero no me sorprendería Ver a Warriors Quinto tampoco La verdad que no me sorprendería Tanto ver a Warriors Quinto Creo que han hecho Una buena pretemporada Una gran temporada baja Creo que han adquirido Jugadores muy interesantes Tiene juventud El equipo de Warriors Además también Tiene jóvenes que pueden Dar un salto adelante Muy grande Como Kuminga Como Moudi Poncien Que sigue evolucionando Jackson Davis incluso Creo que es un equipo Muy a tener en cuenta Muy decente Y que si Dreimo Green Está sano mentalmente Esta próxima temporada Si no hace ninguna locura Si no se le salta Algún fusible Y termina haciendo Lo que hizo por ejemplo La temporada pasada Y se mantiene en cancha Es un equipo bastante decente El año pasado Warriors ganó un montón De partidos Y reitero Si Dreimo Le hubiera estado bien El año pasado Warriors seguramente Hubiera quedado un poco Más arriba Capaz quedaban sextos O algo así Y no hubiera sido tan loco Verlo Porque de hecho Cuando uno ve El récord de Warriors Con Dreimo En cancha Fue bastante mejor Que el récord general Entonces a partir de eso Bueno Warriors puede andar Medio bien esta temporada Le tengo algo de fe Obviamente no tanto Como años anteriores Probablemente que no Porque es un equipo Que ha caído un pelín En la consideración Es cierto Pero le tengo Lo que he visto de ellos Me ha gustado bastante La verdad La pretemporada fue muy buena Y reitero Las adquisiciones que hicieron En temporada baja Fueron bastante buenas también Así que los veo Los veo en playoff Y después bueno Warriors es un equipo Que seguramente en playoff No te los vas a querer cruzar demasiado Si le toca a Warriors Que se yo En primera ronda Contra Minnesota O algo por el estilo Y vamos a hacer una ronda Seguramente complejísima Para cualquiera de los dos Pero es un equipo Que me gusta a Warriors Lo subo bastante Siendo un equipo Que el año pasado Reitero No clasificó Creo que este año Va a clasificarse Y va a andar por ahí Sexto Séptimo Va a andar Por ahí va a andar Warriors De cara a lo que se viene Por otra parte Siguiente en este caso En la lista En mi lista En este caso sería El octavo El equipo número 8 Por aquí ¿Cuál sería? Pelicans Voy a poner los Pelicans Por ahí en el lugar número 8 Pelicans es un equipo bien curioso Porque tampoco me sorprendería Ver a Pelicans Un poquito más arriba Tampoco me sorprendería Tanto ver a Pelicans No sé En este caso Quinto, sexto Sé que por ahí lo digo De varios equipos Del resto no Del resto ya sí Me sorprendería Ver los quinto, sexto Ya sí Un poco más La verdad que sí Pero a Pelicans No me sorprendería Tanto ver los quinto, sexto El año pasado De hecho terminaron séptimos Pero ahí, ahí Terminaron séptimos Creo que empatados En récord con Phoenix No sé Yo mal no recuerdo Por ahí andaban Es un equipo Obviamente el de Pelicans Que es muy interesante Y hay que tenerlo en cuenta Dependen mucho Obviamente de la salud De Zion Williamson Y a mí lo que más duda Me deja es que no tienen pivot Es algo que me deja Mucha duda La verdad No tienen un pivot Siquiera medio decente Teixe es el pivot titular Del equipo Y la verdad No es un pivot decente Reitero Entonces a partir Es un equipo Que me deja esa duda Me va a dejar esa duda Y la vamos a tener Toda la temporada Esa duda Hasta que consigan uno O bueno Que termine la temporada Directamente Y la dupla Bueno McCollum Con DeJounte No sé Me deja alguna duda También Pero es un equipo Que cuando uno ve los nombres Es interesantísimo Porque DeJounte McCollum Herjohn Stray Murphy Ingram Zion Williamson Qué sé yo Tiene un equipo muy lindo Muy lindo realmente Pero me deja alguna duda Me deja alguna duda De lo que puedan llegar a ser Por eso los pongo ahí Medio octavos Dependiendo de lo que hagan Y de cuan estén saludables La verdad que los pongo por ahí Octavo me parece bastante correcto Un carretero Pueden llegar a quedar Hasta quintos Creo que podría llegar a ser El techo creo yo Es quedar quinto por ahí Más ya no creo tampoco Pero quedar quintos Podría llegar a suceder Muy tranquilamente Que New Orleans Quede por allí Después Noveno En este caso Porque el octavo Es New Orleans El noveno Para mí va a ser Houston Rockets Le tengo mucha fe a Houston La verdad Le tengo mucha fe a Houston Ya el año pasado Hicieron una gran temporada El año pasado quedaron 11 Los Rockets Esta temporada yo creo Que van a estar mejor todavía Zengun un año más Green Que terminó la temporada increíble Y en la pretemporada La verdad que lo hizo muy bien Un año más Creo que va a andar muy bien también Van Vliet Ya conociendo un poquito más A sus compañeros Lo mismo para En este caso Dylan Brooks Que eran nuevos El año pasado Que no conocían a sus compañeros Ni al entrenador Ya con un año más Creo yo que va a cambiar Un poquito la cosa Y el equipo va a andar mejor En ese aspecto La adquisición creo yo Que pasa muy desapercibida Pero que para mí Es muy buena De Steven Adams Steven Adams creo yo Que es un jugador Que para tener rol Del banco de suplentes Es un espectáculo De pivot realmente Y lo que vi yo de él En la temporada En la pretemporada Perdón Me encantó La verdad que me pareció Que estaba bastante bien Bastante bien Steven Adams Como para Darle algunos cuantos minutos Y que lo haga de muy buena El techo puede ser Llegar séptimo No creo que lleguen Más que eso tampoco Tampoco me sorprendería Ver los 12 Si quedan 12 Tampoco me sorprendería La verdad Porque eso va a estar Muy parejito Pero creo que esta temporada Próxima van a andar bien Creo que es un equipo Que defensivamente Van a mejorar un poco Respecto al año pasado Que ya la verdad Que dio un saltito De calidad importante Y que en ataque Los jóvenes van a jugar Con más regularidad Cosa muy importante Para un equipo tan joven Como Houston Así que los veo novenos Y cerrando En este caso El top 10 Lo voy a poner a Lakers Lakers creo yo Que se va a meter A play-in seguramente Y después la verdad Que Lakers Es un equipo que tranquilamente Se puede meter a play-off igual Porque capaz que en un play-in De 9-10 contra Rockets Y bueno Lakers con Lebron y David Capaz que superior Y después si llegan a jugar Contra Pelican Ya el año pasado Le ganaron dos veces seguidas Sobre el final Cuando habían jugado Cosas importantes Así que tampoco Me sorprendería Verlo a Lakers por ahí Pero para mi Lakers Va a dar un pequeño pasito Hacia atrás probablemente ¿Por qué lo digo esto? Bueno Seguramente que a alguno No le guste lo que voy a decir Pero el año pasado En Lakers Lebron y David Jugaron muchísimo Jugaron como 76 partidos Que jugó Davis Y 73 o 74 Lebron Es muchísimo realmente Para un Davis Que no suele jugar tanto De hecho desde la temporada De 2016 No jugaba tanto Y para Lebron Desde la temporada 2017 Que no jugaba tanto Es mucho realmente Y no estamos acostumbrados A verlos a ellos dos Tanto en cancha Entonces yo no sé Si esta próxima temporada Van a estar tanto en cancha Tampoco Entonces a partir de eso Bueno Si Lebron y David Se pierden algunos partidos más Y a Lakers Lo veo un poquito más complicado A eso le podemos sumar El hecho De que el equipo Tiene un nuevo entrenador Y esto obviamente Si bien es cierto Que a mediano plazo Puede ser algo positivo En el corto plazo No es algo positivo Porque tener un nuevo entrenador Implica un nuevo esquema Implica Familiarizarse con ese nuevo esquema Es complicado la verdad Entonces No sé Para mi Lakers Un pasito hacia atrás Quizás De la próxima temporada Algún Que otra derrota más Pueden llegar a tener Y creo yo Que va a ser un equipo Que pueda terminar En play Seguramente No sé yo Que tanto más arriba Puede quedar El techo de Lakers Puede llegar a ser Quedar por ahí Quinto o sexto Podría ser Si se dan las cosas Fantásticamente bien Así como el año pasado Que Lebron y David Jugaron todo prácticamente Que Lakers Quede sexto Bueno podría llegar a pasar Podría llegar a pasar También podría pasar Que Lebron y David Quede 11-12 Como pasó la temporada anterior O sea La pasada No la otra No tampoco la otra La última de Vogel Que Lebron y David Quede afuera de todo Tampoco me sorprendería Que Lebron y David Quede 11 por ejemplo Porque creo que hay Dos equipos que bueno Están quizás un poco Infravalorados por mi Porque tranquilamente Clippers y Sacramento Pueden quedar bastante Más arriba también Pero es que Sobre todo A Sacramento lo he visto Muy mal la verdad Y a Clippers Bueno no sé Qué pensar de Clippers Tengo muchas dudas Con Clippers Clippers es un equipo Que defensivamente Yo creo que este año Va a ser muy interesante Muy bueno Muy positivo Pero el ataque Creo que le va a costar Un poco Y sin Kawhi No sé cuánto se perderá Kawhi Pero lo veo complicado A Clippers Uno ve el equipo Y la verdad que bueno Tiene a Tyloo Que es un entrenador Increíble Tiene un entrenador Increíble en Tyloo Pero vos ves al equipo Y el equipo es básicamente Harden Norman Powell Darren's Mann Derek Jones Subak No es mal equipo En jugadores de rol Pero como que vos ves Lo comparás Con el resto de los equipos Y es peor que todos Con todo el cariño Y el respeto del mundo Lo comparás con cualquiera De estos otros equipos Que andan por ahí Y es claramente peor Que cualquiera de ellos Después bueno Capaz que el equipo Defensivamente Lo hace tan bien Que termina sacando Algo de allí Capaz que sí Capaz que puede ser Un equipo tan fuerte Tan sólido De lo defensivo Que se puede acomodar Un poquito más A la espera de que vuelva A Kawhi Qué sé yo Puede ser Pero la verdad que no sé Si tengo los mejores augurios Para con Clippers Tengo muchas dudas Más que nada Tengo muchas dudas Con Clippers Capaz que nos sorprenden Para mí Clippers Capaz que anda Un poco más arriba La verdad Podría llegar a pasar Pero tengo dudas Tengo dudas Respecto a Clippers La verdad A la hora de la temporada Por eso lo pongo Medio por allí Y con Sacramento Capaz que estoy siendo Demasiado duro Y tendría que poner A Sacramento Un poco más arriba Algunos me van a decir No para mí Sacramento Puede pelear El quinto o sexto lugar Y la verdad A ver Sacramento podría pelear El quinto o sexto lugar Capaz que sí No digo que no Por ahí el techo De Sacramento Es un poco más alto Que el del resto Puede ser Pero es que me dejó Tan mala sensación Sacramento En pretemporada Pero tan mala Que igual les estoy pegando Por demás Capaz que estoy siendo Muy malvado con Sacramento Pero la sensación Que me dejó Fue tan fea Defiende tan mal Este equipo Que realmente va a tener Que promediar 180 puntos Para ganar un partido De vez en cuando Porque si no Va a ser muy complicado Defiende muy mal Este equipo Defiende muy mal Literalmente cualquier equipo Cualquier equipo random Le metía No sé De a treinta y pico puntos Por cuarto Una cosa por el estilo Sin exagerar O sea Lo hemos visto Entonces a partir de eso A mí Sacramento No me ha gustado Quiero ver qué usé Después con ello Porque reitero Capaz que en temporada regular Igualmente al equipo Le va bien Puede ser Podría llegar a pasar Que sea un equipo Súper vertiginoso En ataque Y que terminen igualmente Haciendo una buena temporada regular En playoff Sí que estoy seguro En playoff Me juego entero Firmo con sangre Que en playoff Sacramento no Si se llegan a meter a playoff Se va en primera ronda Pero segurísimo Segurísimo Porque esa defensa No te lleva a ningún lado Pero capaz que en temporada regular Perdón Termina siendo una buena temporada regular Igual Podría ser Pero a mí la verdad que no O sea Como que no Capaz que le agarro Reitero Y capaz que me sorprenden para bien Ojalá Porque es un equipo Que me cae súper simpático Sacramento Y me alegró mucho Verlos bien Cuando quedaba un tercero Hace un par de temporada Me alegró un montón Pero sí que es cierto Que no sé De aquel equipo a este Como que hay una bajadita Pronunciada Ya la pasada temporada El equipo Bajón fuerte Y la verdad que lo que he visto de ellos Por más que trajeron a DeRozan Y todo No sé No sé si estarán mucho mejor Que el año pasado Un poquito mejor quizás estén Pero creo que el resto También está un poco mejor Entonces Está complicado también La verdad Así que veremos Veremos que ducede con ellos Pero la verdad No le tengo mucha fe a Sacramento No me gustó mucho ese equipo En pretemporada Lo que vi de ellos Me dejó más dudas Que otra cosa Así que vamos a ver Que ducede igualmente Pero bueno Hasta aquí el video Esta es mi predicción Más o menos Reitero Una predicción dificilísima Creo yo Una predicción realmente Dificilísima Porque como les digo O sea Del quinto al doce Puede pasar Literalmente cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar Puede ser que Fink sea doce También Tranquilamente Que Sacramento sea quinto Podría llegar a suceder Tranquilamente Cualquiera de las dos cosas Pero bueno Es la predicción Alguna predicción Hay que hacer Hay que jugársela un poquito Y bueno Ya el año que viene Nos reiremos un poquito A ver si acertamos Un poco más Un poco menos Y los invito a todos ustedes Por supuesto Por allí abajo Para que dejen también Su predicción Porque si nos vamos a reír Nos reímos todos Obviamente No solo para que ustedes Se rían de mí El año que viene Así que lo vamos comentando Por allí abajo Un poquito A ver que piensan ustedes Que equipo va a quedar mejor Que equipo va a quedar un poco peor Como van la situación Si les gustó el video Como siempre Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente Nos vemos la próxima ¡Gracias!